Dua Lipa se unió a la lista de cantantes que ha sido objeto de burlas y memes, por sus selecciones de vestuario para galas importantes. La cantante del momento acudió a los American Music Awards 2018 con un vestido color hueso que miles de fanáticos están comparando con un tamal. A su paso por la alfombra roja las miradas se fueron al diseño del vestido, que según las redes sociales parece hecho con hojas de lote. Hay tamales hoaxaqueños. Hay tamales calientitos, se lee en uno de los meme, mientras que otros fans de la británica defendieron su innovación en la moda. Otros escribieron que iba ya lista para la fiesta de Halloween, que se vistió con una sábana, y que los representa al tomar malas decisiones en la vida. Foto, Google. ¿Tú qué opinas? ¿El vestido es lindo o más bien te recuerda al tan sonado alimento? Así fue la pesadilla de Kim Kardashian frente a dos ladrones en su habitación llaman a Kylie Jenner. Perfecta por esta foto en traje de baño precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!